¿Qué pasa, man? ¿Ves? Es que se me ha abierto en ventana, no sé por qué cojones... Y no te deja ahora, bro. No me deja cambiarlo ahora, y lo tengo abierto en ventana, y tengo la resolución... Vaya mocha me ha pegado desde larga, ¿eh? Eh... Venga, tonto. Increíble. Vaya humo de mierda. No, no, el humo está perfecto, ¿eh? Pues entonces es que este tío es un semidios del CSGO, ¿o qué pasa? Ahí dos. Se da una buena granada, ¿eh? Es el más B. Un buen tirito en la espalda de... Uno en ascensor. Muerto ascensor, uno corta, ¿no? Nada, no salgáis, no salgáis. Queda uno solo. No salga, es que este es el bueno. Tiempo, tiempo. Te hago el alabro. ¡Mala, nada! Calma, calma. Mala, mala, mala. Le doy una toma. Yo le he dado varias, ¿eh? Jajaja. Jajaja. Al tonto el turco. Jajaja. Tonto, tonto. Jajaja. Jajaja. ¿Sabemos lo que hay que hacer, no? Sabemos lo que hay que hacer. Lo tenemos bastante clarito. ¿Eh o no, eh? Mambe, vaya resinada te estás marcando. Es que me gusta a mí. Bueno, mambe, es darnos un update del garaje. ¿Cómo va loco? Ya sabemos que tú eres permaresines. Venga ya. Su puta madre, menos 50 el tonto ese. Tenemos muchas ganas de garaje, mambe. Soy macho. ¿Cuándo se acaba el confinamiento? Pam. Coronavirus iba a decir. Toma. Tienes un tío abajo. Entra, Pablo. Uno llega desde cuarta. A ver si tengo que comprar los materiales para hacer la pared. Que se puede comprar e ir a recogerlos. Pero el mambe... El mambe no manda ningún update. ¿Eh? Que el mambe no manda. No, pues ahora mismo está prácticamente limpiado de mierda y tirado, pero hace todo lo que hay que tirar. ¿Pero vas a hacer gimnasio de crossfit o vas a hacer zona de relax barra chillout? Las dos, las dos. Las dos. Las dos, poca. Sí, claro. Me han comprado deserts. Tienes que mandarte alguna fotito del progreso, mambe. Que podamos ver... Venidos aquí, ¿lo veis? Fotito ni fotito, hombre. Nosotros vamos cuando esté chullo, ¿eh? De mierda. El 11 de marzo va a estar... O sea, el 11 de junio seguro que está. Venga ya. Voy a guiada, ¿no? Un número de cazo han hecho. Hemos liado. Fuleco. Fuleco por muerte. Tenemos un B. Tenemos un B. Pues venga. El 11 de junio. Que hablando de junio. Van a haber comprado, ¿eh? Pero bueno. Va a haber que cancelar... Pablo, ¿puedes tirar? Hay que cancelar la... Cancelamos la rabanada, ¿no? Venga, vamos. O hacemos una rabanada en la despedida de rabanada. Yo cancelaría la rabanada. He leído que van a ir permitiendo hacer otra vez bodas. Que me cago en Dios. Venga, tiramos. Flash, flash, flash. Cuidado. Yo de las tres bodas que tengo ya me han cancelado. Una van a cancelar la otra. Así que... Diebes, ¿dónde andas? Nos ha matado un tío de una puta neve. Me cago en Dios. Vaya mira de mierda tiene el Diebes. ¿Qué dices, tío? Si es lo puto mejor. Mira, si la pongo arriba. ¿Eh? Se ve blanquita ahora. Blanquita, amarilla. Blanca, amarilla. Magia, ¿eh? Me estoy adentrando por la larga, Diebes. Mira a ver tú qué quieres saber. Me ha cagado. Me han cagado ya en el... En el ojo. Me han matado a todos. Se ha golpeado, se ha golpeado, bro. Se pone vp medio, es que le puedo dar tal mocho, eh. Me compro cacharro. No, ya lo lleva el mambe, ya lo lleva el mambe. No, pero bueno, vamos de auto-tac, no. No, pero no, que jugamos... Un setup de... Si esto ganamos a... O sea, entramos en a y ya está. Que les cagamos. Los cacharros. Que soltamos un mierdazo, tal. Eh, flasheame larga, bro. No. Otra vez. Yo tengo uno solo. ¡Avanza, avanza, avanza! Un tonto menos. Tienes que avanzar, hombre, que... Me satira un juego. Les he cagado, les he cagado encima que tú. Me queda uno. ¿Dónde está? Lo que queda, ¿sabéis? En A. Me parco. Ya está, ya está, ya está. Ya man, ves, bueno. Tanto farmear estos tontos. Eh, ¿me puede comprar alguien Phenomentor? Yo te la compro. Te la compro yo, te la compro yo. Sí, sí, que tiene más falta. De haber estado opulento. Voy a B, que tengo un spawn de piqueíto. Vamos a... Vamos a medio B. Díaz, cuidado con larga. Cuidado con larga. Cuidado con larga, que van dos bastante... Y tiran humito. ¿Has tirado dos granadas? Sí, sí, no. Tiran humo, sí. El B está escondido. ¿Me estáis mirando a bajo oscuro, bro? Sí. Vale, bro. ¡Eh! Vale. Es que en B, es que soy malísimo. Es que no sé. En B creo que hay uno. Estaba el sitio, ¿eh? Eh, hay una WP, droga. Te lo haces, te lo haces. Te estoy mirando por acá. Sí, tío. Hay un tío en sitio de B. Estos tíos están en el medio, ¿eh? Estos tíos están en el medio, ¿eh? Tú estás mirando larga, ¿no, Pablo? Sí, sí. Buenísima, ¿eh? Tenemos A. O sea, B, perdón. ¿Pero dónde estáis? Están en el medio flageando. Estamos locos. Tienes que ir a hacerle... ...la... 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 ¿Los caja? Es cuando vamos a ver. No, es porque no se viene a la historia. Y... ...síals... por ciento muy mal lo estoy haciendo que no le veo más en la llave a su puta madre los barriles de los cojones el turco de medio está fino sí, pero le ha metido un osque a Pablo hay gente correteando por el medio estáis cada uno por un lado Carlos Haz, corta yo tengo larga yo está Pablo ahí el queíto en medio venga voy a cortar bro entrar, entrar, entrar asomar, asomar que se acaban asomando asoma, asoma, asoma asoma, asoma mátalo ahí está había más? no, no, no planta Ems, planta Ems date la vuelta, cura y corta está en sitio, pásame la bomba pásame la bomba como que está en sitio? miro corta miro corta va que malo soy un tiro corta tío perdonad soy malísimo muero plantar, plantar vamos que hay un tiro en corta que nada si estáis dos plantar seguro ahora va a estar complicado voy a intentar quitar el arma Pablo cuando acabe la arma un segundito no yo tengo que hacer eco yo te compro pin 90 si yo te compro el Mambes si no Mambes pero no, te compro yo, te compro yo si, si, te puedo comprar una da igual, da igual ya está yo voy sin casco pero bueno, no me hace falta vamos a ver si un metro voy tirado para la vez si les hicimos una trameada en medio estoy aquí trameado, estoy aquí trameadísimo vamos a hacer un medio B venga, venga trameada, esperamos a que se vaya el humo y les cagamos encima vamos, avanza hay uno cerca si, hay un tío muy de cerca y un tío muy tocado, muy tocado ¡Oy! ¡Ha salido! ¡Oye, los de B! ¿Está afuera? ¿Está afuera? ¿Puerta o ventana? Está afuera, eh. ¿En la puerta? Tocado, yo creo que no está. Vale. Que bueno, el man B y el objetivo. Bueno, entiendo eso, está en ventana. Mantana 1. ¡Hijo de puta! Talismapuyas. El oscurete igual, hay que echarlo. ¡No, mierda! He hecho un ojo oscuro, anda. Sí, está Pablo echando el ojete a oscuro. Cuidado por ventana. Cúbrete de ventana, Pablo, que no te la está mirando nadie. ¡Una puerta! ¡Una puerta, una ventana! ¡Qué buena! ¡Cruzadita! ¡San bicho y a los moros! ¡San bicho de turno! ¿Me podéis comprar algún, bro? Ya está. No me compro sin querer. ¡Una... ¡San puta mierda! ¡Una José! ¡Una José Bizón! Vamos otra vez a B. ¡Vamos otra vez! ¡Ya estoy ojos avisando, así que... ¡Voy para vosotros, jugadores! ¡Una puerta! ¡Huele a chuolicito hasta aquí! ¡Cuidado que hay un tonto ahí! ¿Está a dónde? Oye, también te digo que podemos hacer Un corta Sí, yo voy para corta ya En la caja, esta es encima de la caja Te flasheo medio Abajo corta Buenísima, mambe, bro Estaba esperando Sabía yo que iba a venir un tonto Vete a trabajar larga si quieres, mambe Vamos a hacer un poco de ruido aquí en corta Para que se vengan para acá No veo a nadie, ¿no? Yo diría al revés, ¿eh? Este había salido... Venga Va para el foso Cubro Cubro CT Me he pegado en Monchardo Creo que era Echo, ¿eh? Por lo menos el que ha salido No tenía nada Estoy cubriendo yo CT Y el otro que me ha matado tenía Metralleta guarra Está en el coche de B Bajando de B Así que voy a intentarle fragear Es Echo Buenísima, loco No, no era Echo, ¿no? Sí, sí Porque había un tonto con un arma ¿Quién... ¿Quién quería esto? Toma, mambe, mambe, mambe ¿Quién qué? Ah, toma, dame esa mierda Bueno Tontito No, yo prefiero esto, ¿eh? Toma Chillo indagambre Eh, uno bajo oscuro Uno bajo oscuro Me asomo al medio A ver qué paz ¿Por qué vuelvas? Muerto bajo oscuro Subiendo a corta Muerto media Medio Voy a cortar Eh, muerto un tiona Creo que tenemos A Mientras A No se me ha cagado en la boca Venga, venga 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 Este tío yo lo siento mucho Pero se lleva al reportito Y punto ¡Ey! Cuidado que queda uno en larga O sea, en A Sí, sí, sí Pues vete, vete Sí, sí, me voy al otro lado Si le hay tiempo Me estáis cubriendo corta, ¿no? Tienes tiempo para aburrir, ah, móvil Sí, sí, o sea, el tío no puede salir Si cubre corta a Pablo Que no está cubriendo Voy a plantar En descubierto Que los pasa siempre lo mismo ¡Eh, larga! Que me niego a perder Me ha cubri yo aquí Al, al, al oscurito No creo que venga a plantar Está mirando a Diego por ahí O sea, que puede entrar Pero bueno Qué raro, Alejandro Está en medio En Fete Venga, buena ¡Listo! ¡Ay, no he llegado! Yo lo tengo para compras ¡Gilbert! ¡Duner Keeper! La de B Uno de Uno bajo oscuro Han ruseado, han ruseado B Me ha matado Uno bajo oscuro, uno bajo oscuro Sí, sí, ha pasado hacia B Seguirá a estrolarme Vuelta bajo oscuro Yo creo que van a rusear esto Me da por aquí ¿Intentamos larga? Yo no Intentaría larga, eh ¿O corta o lao? Corta, corta ¿Dónde estás corta? Que yo no sé por qué me da que me van a rusear por aquí ¿Está humeado? No puedo ya humear Si no desde aquí Uy, no me ojo mal, yo también Ahí no es modo Soy retrasado mental, Malch Venga, voy con la bomba Buenísima ¿Flaseo para arriba? Buen flash Ni una granada, eh Un rat asqueroso aquí en... Un rat asqueroso del nieve Un rat aquí en larga, cuidado La planta para larga Un OCT ¿Dónde? Un OCT en larga Mi planta para larga Mira, mira, me corta, porfa No, no, no Estás súper descontegido Estás desprotegido Pero es que ahí... ¿Cómo me ha dado eso, tío? No, no ¿Qué ha abierto como el horta? Coño La planta para... ¡Mírame corta, coño! ¡Mírame corta! Que estaba jugando yo el resto No sé ya por qué no te lo he dicho Y me pegan un tindro a cara de perro desde corta Hay gente que no hace la ala Donde no haya ala, poco hay que hacer Donde no hay wing ¿Algo, drogas? ¿Una P90 o alguna mierda? Comprar un pladur o algo Que pueda poner la pared El Resinex Estos trucos están muy... Están muy... Que se ofenden rapidísimo, ¿eh? ¡Hala, he fallado la plasma! Es que soy inútil Yo creo que también Ya, ya ¡Hostia, me ha dado un mochoazo! Venga, venga, entrar Le hay otro, ¿eh? Le voy a dar un tiro al tonto Ahora ya está Bueno, Pablo Como está en el coche, le hacemos un turum Os podéis hacer un B ahora Y es que les pilláis con el carrito del helado Pablo, tienes que plantar tú, ¿eh? Manera de cagarles en la boca ¿No, larga? En larga Larga, larga Mirar corta Tiene WP Me meto en corta Tú en la caja Me voy a meter en ascensor Me quedo en CT, de hecho Mirando el cruce Me lo tienes Va a querer subir Da igual, Pablo Da igual Pasando uno Uno Y dos En otro Espera, espera Está defusando Está defusando Buena, buena Tiempo Muy buena Sí Sí, defusa justito Bueno Con prems, ¿no? Van dos a larga Yo creo que la clave es corta, la verdad O medio Medio podemos hacer Verlo, despreocupan mucho Es que ve, muy fácil Estoy entrando por corta Uno menos en la corta Y ahora es donde les podemos desestabilizar y hacer la trameada máxima Venga, vamos, 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 vamos Vamos a ver Eh, me ha visto uno en medio Me ha visto la bomba Decidme cuándo eres en medio, ¿vale? Que esto siempre sale muy rápido Cuidado, cuidado Bueno, tío Dos mochas con ese arma Tendrá que juzgar Antes ha dado dos mochas Corriendo con la de ser Tendrá que juzgar el tribunal Ha dado dos mochas Corriendo con la de ser El puto turco este Es que aquí es Como aquí es Sí, yo tengo que hacer eco Eco B Eco B, venga, venga, venga No miramos atrás, eh Tiro yo la flash Tu victoria Tu victoria Yo no me sé ni su nombre Vamos Adentro, ahí uno ahí al fondo Venga, venga, para adentro Bien, 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 bien Bueno, bueno, chicos Última ronda Ahí estamos Ahí estamos Ey, Flaming Mouse o qué? Flaming Mouse Venga Yo tengo humo Pero si hay dos AWP Ya está, Flaming Mouse Lo menos Que por cierto Ha salido mirando y disparando Hay otro Sí, con Autonome Vamos Acabas de ver pasar Sí, pero está la bomba que importa Estoy dentro de larga, bros Os espero Sí Es que me hice de esperar Es que me hice de esperar, macho Estoy bastante tu cadete, eh Pablo ¿Estás perdiendo el tiempo? No, ahí se está cubriendo el medio Que tú estás trancado Aquí están tirando mierda Por la espalda Ya vino uno por detrás Me cago en su puta madre Lo que no saben estos tontos Turcos es que ves un muy estraqueable Madre mía El este habría salido de larga mucho antes Mucho, mucho antes No, hombre, si esto está ganado Estaba solísimo Pero estaba yo en corta Me estaban disparando a mí No, yo tenía Me da una mocha desde... Escóndete, escóndete, anda Escóndete, ya doble cobertura Mambe Rosito con... Rosito con Pipa no, hombre Yo te he seguido Pero Rosito con Pipa de nunca Dos, tocaos, tocaos Cuidado, medio Ya están dentro Están muy tocados, eh No hay resines plantando seguro Al pago que tiene mierda El tamapollas, este Venga, otro reporte Es que tío Con guarros como su puta madre A ver, esto A la buena escopeta Pero ratillas, ¿no? Más ratas que... Me voy a subir a la... Súbete tú la caja O me subo yo Gente, gente, gente en larga Por lo menos tres El cruce Tres en larga Voy yo Tres en larga Están mirando el cruce ¿Qué hacéis los de mí, eh? Voy para esto ya Hay gente que van a derritar sal Y bueno, antes habéis matado uno Porque estaba en larga Y había tres en B Le he dado a tres Venga, no, había ni tocado Nueve, le he quitado He dejado la leche Yo tengo que hacer el codificador Sí, sí, todo seco, todo seco Tiro yo humo al medio Vamos todos por larga No, ruseamos medio Ruseamos medio No, no, no Por encima de la puerta Pues esperar no os asomeis Quedaos a la izquierda Quedaos a la izquierda No, pasa uno para que crean que vamos Me ha dado, por cierto ¿Cómo va el humo? Vamos Ya está Uy, uy, uy Uy, qué bien Has tirado un ETS, Alejandro No me lo esperaba Yo lo de ti Con el carrito del fucking helado Venga, venga Tira al palante Tira al palante Tira al palante Veamos, titanes Vamos Bueno, bueno, bueno Somos horribles Pero vamos Ya está, ya está Pero ya está Ya he comprado ¿Qué te vas a comprar? Pero venga O sea Hazte Mira, ya dos cacharros Dos cacharros Escuadra dice Dice DURUM IDURUM Venga Y L Otra Has tirado toda la Flash Alejandro No Ellos Tienes uno ahí ¿Quieres que te tire humo? Sí Mierda en medio Voy Humo en medio No voy a nada Flash en medio No te están entrando ¿Voy? ¿O no? Sí, sí Pues aquí han tirado un moito a la hostia Yo no veo una mierda Hubo había uno en corta Me quedo yo en medio Lo cubro muy muy defensivo Puedo ir corta No, aquí ya yo creo que se han ido Vale, me hume otra vez Aquí pasos Bajo oscuro Salte, salte Eh, corta, corta Sí, están saltando por Xbox ¿Hay gente en corta? Les va Pablo por Detroit ¡Pam! ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Muy los coxucrun, macho! ¡Muy los coxucrun! No es nada, no hace... Me voy al medio ambiente Te han tirado mi mierda, eh. Ey, voy a larga. No diría yo que vayas a larga, eh. Voy yo a corta. Te oscuro de cerca a corta. ¡Eh! ¿Dos es larga? ¿Tres es larga? El que queda creo que está en corta, eh. No, estoy yo metido en corta. ¿Me puede venir por A? Al palco, no. Bueno, bros. ¿Quién quiere una AK? Voy a coger esta otra, hombre. Pablo, toma AK, Pablo. Un bad boy. Mame, creo que voy a tirar fuego, eh. Que no sé por qué me da que van a venir todos a lo loco. Lo tiro al fondo. Perfecto. Sí, sí, te lo llevo fuego. Para estar en un área musulmán. Y una bomba, me faltaba. Y una bomba. Vergondía. Oigo por bajo oscuro. Pasos. En el medio. Vale. Gente en Xbox subiendo a corta. Es corta, eh. Ahí tienes una ahí en el medio, eh. ¡Tú tienes a otra! No sé qué hacer. Me subo a corta. Sí, sí, subir es a corta que va a ser corta. Va a ser unos pocos. ¡Eh, eh, eh! Han entrado, han entrado todos en corta. Voy para allá. Vendo en medio. Queda uno. Dos. Queda uno ahí detrás del rato asquerosa. Espera, espera, flasheo. ¿Tenéis la bomba, por cierto? Sí. Sí, ahora sí, de hecho. Un flash de mierda en corta. Vamos a rusearle. Me he caído. Es que voy a dar la vuelta. Estoy mirando yo por detrás. Ya va lejano. ¡Me voy a la cagar! ¡Fraver! Jajaja. 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 La misma, mambe. Te voy a tirar un... Hombre. Sí, porque estos... Estos van a venir alguna vez, seguro. Yo creo que me voy a quedar un poco ahora. ¡Tiradle el fuego dentro, porfa! ¿Cómo dentro? Coño, pues lo más dentro que puedas. Son malísimos. No, no, le he dado un tiro de coña. Bájate a medio onda. Voy. Mira. ¿Hay alguien? No. Me subo. Porque eso quiere decir que se han ido abajo el culo. Voy a tirar una ramadita. ¿Quién hay que dar? ¿Mambe tu humo? No, ¿no? ¿O quieres que te tire un humo? ¿Has tirado tu cedula? A mí no me gusta el humo. Me gusta. A verlos en la cara cuando los mata. Rotar. Alejandro rota. ¿Van con armas? Sí, sí. ¿Van con armets? ¿Tienen armas? Pues... Tienen que tener 0-8 amos ahora. Puede estar en corta este, porque ha habido un momentín que no... Miro yo, corta. O sea... Miro medio, perdón. En medio es imposible. Eso lo has tirado tú, ya ves. ¿Qué sentadito se ha quedado este? ¿Qué sentadito? Pues miro yo, corta. Sí, mira. Está en medio. ¿En su medio? Maldito troll con una negev, tío. Es una negev en medio. Es muy difícil de matar. ¿Pero en medio? ¿Dónde? Yo me estoy mirando aquí, oscurito. Yo estoy mirando en medio. ¡En medio, medio! ¡Ya está en nada! Tranquilidad. Tengo yo Aspe. Vale, perfecto. Pues pásame a mí. ¿Quieres algo? Yo no puedo comprar lo que sea. No, no, no. Yo tengo aquí lo más grande. Yo estoy podrio dinero. Confrontarse y si quieres te lo tiro a la canita. Compraros... ...quitanta. Desgraciados. Mendes. Quit, quit, quit. Hola, handava. Vale. Uy, uff! Se no se nota mal fundo. ¡Yel berlioso! Ambientador de pinue. ¡Ella! Un sobre natural o de nosotros he se detiene que conquistar Nadie Eh, un tío ha salido Tiro fuego, tiro fire Corta, corta La bomba está aquí en oscuro Subo, cuidado, flash Ya lo han cogido los hijos de puta Sube, sube No, les oigo que se van Voy a tirarte humo al fondo Si, no, 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 no Cago en Dios, macho, Alejandro Si, que humo es mejor cuando están dos solos No, no te van a entrar los cinco a la vez Te da tiempo a cargarte Un tío, un resines al fondo Cuidado, cuidado Si ves que eso, déjale entrar No sé si está Si puede estar derecha o izquierda Alejandro, por tirar el humo Está Mira lo que asqueroso Tonto el culo Tonto el culo Yo he matado Con milija en medio Si, y un tío con taser Sí, sí Hay que predisparar Un tío yendo a larga Alejandro, quédate Vale, yo creo que ya está Uno medio Han tirado aquí humo Si ves que tal dejarles entrar Vale, sí, no lo sé Yo hago piqueíto y vuelto Que verás que sorpresa se llevan Hay un tío asomándose Dejale, déjale entrar El tonto el culo Hay uno en iglesia Yo creo que han nomeado En iglesia, vale Sí, pero cuidado Estamos tres contra esto Ya no está Están esperando A que rusemos nosotros Cubre la corta Cubre la corta Cubre la corta Que no se nos puede colar nadie Esperen Puede ser corta Eh, un tío en medio Ayuda, ayuda Voy Humo corta Eh, va a ser corta, eh Va a ser corta ¿Y ese humo? Va a ser corta, eh Yo creo Bueno, mambes No, han pasado para abajo No saben ni lo que están Aquí, pero Vaya, vaya, vaya Quédate tú Te he matado a uno Y el otro Vete tú con el mambes Quedan dos, quedan dos Es que quedan dos Es que el mambes de un tiro Los mata los dos No se pongan mal Mala fila Ahí está ¡Ey! Madre mía Increíble, increíble Como estamos jugando ¿Necesitáis algo? F Moes en su puro esplendor ¿Cómo que F? ¿Será T? F Moes Tomeadita 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 Ehhh Ehhh Oti Do not be afraid Let's go Let's go No veo con nada, voy. Nada, se ha pirado yo creo. Tira corta por si acaso, está un rato sin ver. Hay uno al fondo. Gente para ahí, saltando, le voy a tirar una gran agusque a ver. Flash, hay un tío en Xbox, puede ser corta, otra flash, yo creo que va a ser corta. Sí, gente subiendo a corta. Me voy a cortar yo. Eh, corta, corta. Es corta, es corta. Hay tres aquí, por lo menos. Gente en larga, uno en larga. Menos 27. Qué malo soy, coño. Bomba, bomba. Bomba aquí. ¿Dónde? En larga. Un tío en corta. Yo estoy mirando larga. Ha bajado, ha bajado, CT, CT, CT. Miradme desde larga, por favor, que no me venga por larga. Está larga, está larga. Es larga, es larga. Es que queda larga. Ey. No planta, no planta. No planta, no planta, no planta, bomba. Le he quitado 69. Mira. Qué jugantes, eso es muy malo. Como se calienta. Sí, hombre, es que solo viene una vez a ver, porque saben que es una bala, un muerto. Comprame una vp, man, venda. Toma. ¿Dónde está? Una vp buena de padre. Te he dado la vieja. No, 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 no. Hay gente B también, Carlos. Bueno, si es que ha habido caca por doquier. Sí, macho, con una puta ronda que viene alejando tarde, pues sí. Igual tenían un poquito de diarrea y la han soltado. Tira tu granita también, mami. Han pillado BP, sí, eso seguramente. Bueno, vamos, harán la misma de ir a lo loco a todos lados, es que se cubre más pasivo. Nada, no pasa nada. Es larga, no se cubre pasivo. Tiro fuego, ¿vale? Sí. Vale. ¿Ese es el tuyo o las tiraron? Por si acaso entran. Aquí están tirando mierda. Sí, sí, pero bueno, tienen un humo ellos. Escucho a dos. Esto es cuando van a entrar aquí. No, 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 de la WP. Han tirado ellos el humo. Pero os he tirado yo un humo al fondo que están jodidos ahora. Yo creo que voy a ir tirando granadas solo, ¿eh? ¿Medio? ¿Bomba en larga? Uno en larga, menos 50. Buenísima. Buena, buena, buena. Dejando buena, buena, buena. Con la bomba. Menos 50 larga con la bomba. Sí, sí, un segundo. ¿Ha cruzado? ¿Ha pasado? Ha pasado ya. ¿Ha pasado plantar? Sí, sí. Y creo que al otro... ¿La habéis visto? No, me has parado. Me voy por larga, manbé. Vale. No creo que se vuelva a salir. Pues sí. Venga ya, su puta madre, macho. Uno en Z-Spawn. Tiene AWP. Corre, corre, corre. ¡Corre! Tiene AWP, los dos. La detrás de la caja. Tiene un UMAKO. ¡Tonight! Por lo menos le hemos quitado el arma. Hay que ganar esta, ¿eh? Que me compren alguien P90, por favor. El Diebes te puede comprar. Yo os puedo comprar una PP Bizon, algo de eso. ¿Cómo, Pablo? ¿P90? Es que es... ¿Puedo comprarle a Pablo o a drogas? Toma, te compro yo drogas. Una mierda de estas. No, no, pero rápido. ¡Ey! ¡Ey! Me cago en Dios, macho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Da igual. Tiro yo fuego. Vale. Ahí está el fuego detrás del humo, ¿eh? ¡Ey! Se nos ha caído. Se nos ha caído. Se nos ha caído. Se nos ha caído. ¿Han dicho internet? No. No. Las en medio. Ven. Ah, buena, buena, Carlos. En larga estaba. Vale, yo mantengo la posición. Pues voy para allá. No, 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 no. Quédate, quédate, quédate. ¡Ey, cojón, no me voy a quedar! Vale, yo estoy en coche. Está... Está a la derecha. Me cubro la salida. ¿Dónde está? A la... A la derecha. Estoy cubriendo la salida. Vale, perfecto. Tengo un AK, ¿eh? Eh... Yo tengo AWP. Eh, me introje. Este es malísimo, mancha. Toma, Diebes. Bueno, hay una AWP ahí. ¿Dónde hay una AWP? Ahí. Aquí, en mis pies. Yo puedo comprar. Bueno. Bueno, pues una más. Nos damos matarili a los moretes estos. Sí. Sí. Voy a ver. Ve, ve, ve. Ve, ve. Podemos contenerle. Sí, rápido. ¡Bua! 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 Creo que es de instrucción. ¡Bua!